Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea. Para los que no me conocen, mi nombre es Vilain y soy reportera honoraria de CoreaNet desde Uruguay en español. Reportera honoraria de CoreaNet desde Uruguay desde este año 2020. Le mando mis felicitaciones a todos los reporteros honorarios de este año. Espero poder hacer una gran labor en CoreaNet, poder transmitir la cultura coreana a través de mis artículos y mis videos. Fue un gran honor para mí poder estar representando a mi país en CoreaNet y este grupo de reporteros honorarios. La verdad estoy muy contenta por esto y espero lograr muchas cosas transmitiendo la cultura coreana a los demás. ¡Suscríbete al canal! Si les gusta la cultura coreana pueden ver ese en vivo. Y bueno, pasaron unos cuantos videos míos durante una hora. Y para mí fue muy muy bueno y me alegre mucho. Me avisaron mis compañías reporteras. Ayer me avisó Vilain y hoy me avisó Adri. Y la verdad es que yo no me había enterado porque no me avisaron de que se olvidaron de que mandaron un email. Y no me avisaron de que iban a pasar mis videos. Pero lo bueno es que pusieron mis créditos mi canal y todo cuando pasaron los videos. Y está genial. O sea, pasaron mis videos y después de pasar mis videos pasaron los de Cristian Burgo. O sea, no hay comparación. Cristian Burgo es uno de mis youtubers favoritos. Y bueno, pasaron mis videos y después los videos de él. Información sobre la cultura coreana pero escrito. Y van a ver los artículos de Corianet y mucho más. Por allí, por ahí. Raúl en el vídeo. Raúl en Paragrafía. Puente para que se hagan un buen membro.